hola amigas cómo están bienvenidas a mi canal a un vídeo nuevo amigas yo soy paula lópez por si no me conocen así que es bienvenida ay amigas me da un poco de pena porque mi papá que está a un lado de mí no pasa nada pero se está riendo de mí pues yo creo que yo pues pues me da risa pues el día de hoy y amigas pues como ya vieron el título si amigas que llega casita les voy a enseñar les voy a contar nomás que esperen amigas espérense el día de hoy pues como ven estamos aquí arriba del carro estoy haciendo fila para pasar por alison ya son ya es la 154 para abrir la puerta para empezar a entregar a los niños y pues ya amigas por fin se llegó ya viernes a qué costo a qué costo amigas pero ya viernes ya toda la semana me la eché amigas no las echamos felices y contentos de que pues ya se llevó el fin de semana ya mañana sabadito amigas y pues a ver qué hacemos amigas a ver qué hacemos acompáñenme en este día y pues nos vemos en casita así que pues sigan viendo amigas a ver qué hacemos amigas Pues cha 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 amigas Pues ya amigas por fin se logró un refrigerador nuevo Bueno semi nuevo y gris en mi cocina Ya que saben que la temática de mi cocina pues así la estoy poniendo de color gris Pero tenía pues un refrigerador blanco y una estufa blanca Y pues ya amigas ya se me hizo este refrigerador Estoy encantada, estoy enamorada, estoy muy feliz Pues esto amigas me lo estuvo regalando a mi esposo La estufa, el refrigerador Porque también hay una estufa amigas que más adelante se las voy a estar mostrando Pues ya saben amigas mi esposo a todo le hace a la albañilería No solamente está en el cuartel también hace otros trabajitos por fuera Y pues gracias a eso me pudo regalar este refrigerador Y una estufa que van a ver más adelante Como pueden ver pues no es nuevo de paquete Pero es semi nuevo amigas Y es lo que importa que está muy bonito Solamente le falta una pequeña limpiada Y pues se la vamos a dar, no pasa nada Como este refrigerador amigas no estaba en uso Tenía pues unos añitos ahí abandonado Pues tiene comida ahí pegada Pues muy pegada porque como les digo ya tiene varios añitos ahí guardado Así que pues espero y no batallar amigas para quitarle Le voy a estar echando del desengrasante ese del mister músculo A ver si le remoja o le quito un poquito las manchas Y por acá amigas está mi refrigerador blanco Este es el que tengo yo en mi cocina Si se dan cuenta pues el refri gris es un poquito más alto Y el blanco está más chaparrito Y pues manos a la obra amigas Vamos a limpiar Estos son los únicos utensilios que trae el refrigerador gris Que son dos pues parrillas como de vidrio Espero y poder mandarle a hacer otras Porque dos se me hacen muy pocas En esta olla amigas discúlpenme Pero no tengo traste de yogur Y no tengo donde hacer la jabonadura Voy a echar poquito jabón a acción Y un chorrito de cloralex en gel Para pasarme ahora sí amigas A limpiar muy bien y tallar este refrigerador Para que quede súper súper limpio Y súper blanco Amigas estoy batallando un poquito Con la mancha del refrigerador Esa que está ahí abajo Donde va la canasta de verduras Porque no se le quiere quitar Bueno ya le entendé con el trapo Lo tallé súper fuerte Y no se le quitó Así que le voy a estar rociando Un poco de desengrasante Mr. Musculo A ver qué tal Ya después de que lo dejé remojar Unos minutos con el Mr. Musculo Pues ahora sí a tallarle Y sí amigas Sí se la está quitando Pero no del todo amigas No del todo Así que pues recomiendenme algo Aunque ya sé que hay un producto Que es muy bueno Que se llama Warzone amigas Pero está muy fuerte amigas Y luego me hace daño Ya saben que tengo alergia a los químicos Pero pues ya Hice lo que se pudo Y pues sí Sí quedó limpio Ahora vamos a quitar el refrigerador blanco Ya para pasarnos a poner el refrigerador gris amigas Y miren mi decoración Pues ya como ven Son de tapices grises Espero pues quede bonito Quede pues a la combinación de la cocina Y sí amigas Estuvo cupiendo o cabiendo a la perfección Y ché 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 chón amigas Aquí está la estufa Ay no amigas Pues ya Ya cambiamos de color blanco A color gris Aunque es como un gris oscuro Pero bueno amigas Es gris Al fin de al cabo Y pues también está un poco sucia amigas Porque también está abandonado El dueño de los muebles estos Pues las tenía ahí como guardadas Las cosas Así que pues Hay que darle una buena limpiada Por eso la estoy limpiando amigas Para que quede bonita Tenía también cochambre Pero como es gris No se le notaba Pero de todas maneras Le estoy tirando muy bien Para que quede completamente limpia Y tenía rato mirando comentarios amigas Que me decían Paola ¿Por qué no te compras una estufa gris? Paola Un refrigerador gris Y yo les decía Amigas Si me quisiera comprar Pero pues en esta casa no cabe nada Porque mis piensas amigas Eran comprar una estufa de 6 quemadores O sea una estufa grande gris Pero pues no iba a caber amigas ¿Dónde le iba a meter? Igual Un refrigerador gris grande Pónganle que el refrigerador A lo mejor si fuera cupido Si fuera cabido Pero pues yo amigas Pensaba que no Porque si metía la estufa Y el refrigerador Pues no Entonces pues amigas Llegó esto Llegó esto Y pues yo feliz amigas Y encantada Aunque igual Mis piensas siguen siendo Pues comprarme una estufa De 6 quemadores Más grande Pero eso será más adelante amigas Ya que tenga mi propia casita O ya que me cambie A una casa más espaciosa Y por mientras Pues a disfrutar esta estufa amigas Ser agradecidos con Dios Por las cosas que nos pone En nuestro camino Y pues yo feliz y contenta De estar aquí ahorita Pues mostrándoles esta estufa Ya que no estaba en mis planes amigas Adquirir una estufa nueva O sea cambiar la estufa blanca Por esta Pero bueno amigas Aquí está Y yo estoy súper contenta Por tenerla aquí Ya una vez que le quité el cochambre Ahora sí me voy a pasar Ahora sí me voy a pasar Con el trapito limpio Y húmedo Que estuve lavando A quitarle pues todos los residuos Igual le voy a estar echando De este producto desengrasante Para que queden súper súper limpios Y por acá amigas También anda Alison Ayudándome a limpiar Anda bien acomedida Y pues yo feliz amigas De tener una ayudanta Ya que para mí sola Limpiar todo esto amigas Es muy pesado De hecho sí se me está haciendo pesadito Porque ya limpié el refri Ahora la estufa Es como si fuéramos Hecho una mudanza amigas Porque eso de sacar y meter Sí cansa demasiado Y bueno amigas Sin más bla 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 Acompáñenme A terminar de limpiar Estas parrillas Ahora nos vamos Con la parrilla Del refrigerador Que como ven Pues es de vidrio De un vidrio muy grueso Me gustaron demasiado amigas Pero como les estuve comentando Al principio del video Solamente venían dos Siento que le faltan Otras dos más O a lo mejor Con una más amigas Ya Ya queda pues Acompletado Ya se mira pues Un poco mejor Y ya me caben Más cositas en el refrigerador También estoy pensando amigas En mandar a hacer otra Igualita Con un vidriero A lo mejor Si pueden Verdad Llevándole esta muestra Ustedes que dicen Por favor Déjenme ahí en comentarios Donde las puedo adquirir O si igual Las puedo mandar a hacer Con un vidriero Bueno Una vez que terminamos De lavar los vidrios Ahora nos vamos a pasar A limpiar Y lavar muy bien Estas piezas Del refrigerador Que igual amigas Pues son poquitas Ahorita que las ponga Voy a ver Cuantas más Le faltan Al refrigerador Creo que estas Si están completas No sé Bueno Más adelante Vamos a ver Así que pues Acompáñenme amigas A lavar Y a limpiar Estas piezas Del refrigerador Aquí ya las ando Acomodando amigas Pero creo que si Me va a hacer falta Una pieza Amigas Porque la que ando Poniendo arriba Esta en este momento No va aquí Va abajo Y la que traigo En la mano Va en el refrigerador De arriba amigas O sea En la parte Del congelador Y pues ya la estuve Poniendo igual Déjenme aquí En comentarios Donde pudiera Comprarlas O adquirirlas Y por acá Verán a Allison Ayudándome A lavar la caja De verduras Miren amigas Ella estaba solita Yo andaba adentro Limpiando otras cosas Hasta goza amigas Hasta disfruta Estar en la cámara Le hace el dedo Así como yo lo hago Y se pone a saludar A la cámara Apenas mirando Este video amigas Me di cuenta Que Allison Es ahorrativa amigas Cuida el agua Miren como La reutiliza Y yo amigas Ay no Miren Pone el vasito Lo llena Luego le cierra la llave Y con ese vasito Lava lo que es Toda la canasta ¿No? Yo con ese vaso Nomás le fuera echado En una sola parte Y ella mira amigas Supo distribuir Muy bien Todo su vasito De agua Para limpiar la canasta Y bueno amigas Acompañen a Allison Y sigan viendo Como termina De lavar Los utensilios Del refrigerador Del refrigerador ¡Suscríbete! 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 Bueno una vez que ya se secaron muy bien Estas parrillas de la estufa Y estos quemadores Ahora si es hora de ponerlos Y vamos a calarla Más adelante Ya que mi esposo le ponga el cilindrito Para ver cuantos quemadores prenden Yo digo que si prenden todos amigas Pero igual pues vamos a calarla Y miren así estuvo quedando de limpia Por acá anda Alison Dándole croquetas a manzanita Le estuvo también lavando su trastecito amigas Donde le doy las croquetas Se mira súper limpiecito Y bueno por acá verán a mi esposo Pues ya quitando la estufa viejita amigas Mi estufa blanca Que también voy a extrañar Porque me sacó de muchos apuros La quiero mucho y la voy a extrañar amigas Pero bueno siempre es bueno Pues abrir campo a otros cambios nuevos Y pues aquí le anda quitando La línea de gas Para ponérsela a la otra Esa estufa amigas Tiene un valor sentimental Muy bonito Cuando yo la adquirí esa estufa No hombre amigas Estaba pasando por un momento Horrible Horrible en mi vida Entonces pues esa estufa Me trae muchos recuerdos Esa estufa tiene una historia Muy personal conmigo amigas Pero bueno amigas Nos quedamos con los recuerdos Y como les dije Le abrimos campo a los nuevos cambios Y por acá mi cocina Está hecha un desastre amigas Bueno un desastre no Porque estos platos Estos trastes están súper limpios Los lavé hace ratito Pero están escurriendo Para después acomodarlos Y por acá mi esposo Anda trapeando muy bien el área Donde vamos a meter la estufa nueva También el tío Chipi Anda ayudando aquí amigas Con la causa A acomodar la estufa A menear A bajar A subir Así que pues por acá lo mirarán Después de varios videos Sin salir Pues aquí anda amigas Como siempre Riendose de todo Aquí ya andábamos calándola Y si amigas Si les sirven Los cuatro quemadores Pero como la estufa Es eléctrica Se conecta Y con la chispa Prende Pues si Si prendió Pero solamente Un quemador Los demás Lo tuvimos que prender Con chispa O sea con el encendedor Porque no sabemos Que pasa amigas A lo mejor No alcanza a hacer la chispa Para que prenda Pero este de atrás De la izquierda Si prende Con el botón Pero bueno amigas Ya es ganancia Ya es ganancia Pues así tenía antes Mi estufa amigas Como ven Con el refrigerador blanco Y la estufa blanca Y ahora Con la estufa gris Y el refrigerador gris Que opinan amigas Como se ve Pues estén un poco ahí Desordenado Pero pues ya Mañana que ordene bien Y pues sea de día Se va a mirar Mucho mucho mejor Pero pues si amigas Me estuvo encantando Este cambio Amigas Amigas Pues ya pasó Otro día De los últimos clips Les mostré de mi cocina Ya no les quería seguir abandonando Porque ya estaba oscuro Amigas Ya era de noche Y sinceramente No me gusta grabar de noche Porque se pierde un poco La calidad del video Pero ya amigas Es otro día Y es sabadito lindo amigas Sabadito Sabadito Fin de semana Y pues aquí andamos Con toda la actitud Miren Limpiando Y trapeando amigas Ya saben que yo no desperdicio Ningún día amigas Para hacer limpieza Para hacer algo productivo Para mejorar algo de la casa Ya saben amigas 24 7 Mamalu 8 horas 4x4 Como pues ya quedó El cambio de la cocina Ahora quiero acomodar Los sillones Como de verdad van amigas Porque los tengo así como chuecos Y yo los puse así amigas Para que hubiera un poco más de espacio Pero sinceramente Simétricamente No se ven bien Se miran así como chuecos Porque en realidad Mi sala es esquinera Entonces ya trae como que La pared amigas Está sucia Ya sé que me dijeron En comentarios De que pusiera a mis hijas A limpiarla Y si las voy a poner ahorita Con un trapito húmedo A que tallen la pared Porque son puras crayolas de ellas Y les puedo asegurar Que fue la Sofi Fue la Sofi Porque Allison ya no es tan traviesa Miren amigas Está lleno de crayola Así que Allison y Sofía Vayan por un trapito allá afuera Porque van a limpiar las paredes Con favor Y bueno amigas Ahí están las paredes Miren Todas rayadas Tenemos más pintura amigas Para pintar Pero ya no quiero pintar Amigas Nomás voy a tallar Y pues las voy a poner a tallar Amigas A ver que tal A ver si se les puede ir Esa mancha Porque si están Súper manchadas Y pues aquí ¿Dónde es una araña? Está muy pequeña Y pues amigas Ahorita Ya moví el sillón este Este sillón ¿Dónde va a veras? ¿Acá? No Este sillón Va para acá Y este sillón Va para acá Así que Acompáñenme amigas A acomodarlo Bueno amigas Después de andar ahí Loqueando un rato Con mis hijas Pues pasándonosla bien Agarrando risa Cura No sé como ustedes Le digan en su estado Pues ya Ahora sí a lo que nos truje Chencha Vamos a tallar muy bien Estas paredes Pero amigas No se le quita la crayola Estamos bateando mucho Porque no estamos usando El pinol Dicen que el pinol Le quita pues todo A la pared Pero amigas Me hace daño Estoy alérgica al pinol También Y pues olerlo mucho Me va a hacer que me duela Los pulmones Pero amigas Vamos a intentarle Con el jabón Acción Y el poquito de cloro Que le estuve echando Del jabón líquido Por acá también anda Alison ayudándonos Con un estropajo Bueno con un cepillo Y sí amigas Estas manchas de suciedad Sí se quitan Pero como les dije Las de crayola Sí están un poco Más difíciles Y las estoy poniendo A ellas amigas Porque ellas son Las que me tienen La pared sucia Con crayola Como les comenté La Sophie Alison ya no es tan traviesa Pero eso fue De hace mucho amigas No crean que fue De hace poco También como que A la Sophie Ya se le está quitando Un poquito la traviesa Pero de todas maneras Para que sepan Lo que es limpiar Pero no amigas Esto no es un castigo Para ellas Ellas lo agarran Como un premio Porque les encanta Andar limpiando Les encanta Andar mojándose Con el jabón Así que pues No creo que sea Un castigo para ellas Y aquí pues También me voy a unir A la causa Porque ya saben amigas Que las niñas Pues no le limpian Como uno le limpia Así que pues Le voy a tallar Con todas mis fuerzas Para que la pared Pues quede bien blanca Y bien limpiecita Y bien limpiecita Ahora me voy a pasar A barrer muy bien Aquí atrás de los sillones También para pasarme A trapear súper bien Con fabuloso De manzana Y un poquito De cloro líquido Para acomodar Los sillones amigas Como en realidad Deben de ir Porque mi sala Es una L amigas Es esquinera Y pues si yo no la ponía así Era porque pues Quería ahorrar espacio Según yo Pero no Se miraba muy mal Y que creen amigas Pues si quedó bien limpia La pared Miren Se mira bien blanca Se miraba muy fea La mancha que estaba ahí arriba Esa mancha no se de que era Pero era suciedad Era como lodo No se que Como que le chispió algo Y ahí quedó Pero bueno Ya lo quitamos con el trapito Y ahora si amigas A trapear Si supieran lo rico Que huele amigas Mi piso en estos momentos Ay no quisiera Que traspasara el olor Las pantallas Ahorita donde ustedes Me están viendo Porque huele bien rico Pues ya se imaginarán Es como si mezclaran Fabuloso de manzana Con un poquito de cloro Pues ya se imaginarán Aquí voy a batallar un poco Porque no puedo amigas Meter este sillón grande Ya que está atorada La mesa acá Y unas sillas Por más que quiera No voy a poder Así que lo voy a tener Que pasar por arriba amigas Lo voy a tener que subir Un poquito al sillón Para luego estarlo Dejando caer allá Al final Luego le vamos a estar Dando una buena sacudida Al sillón Para después pasarnos A semilavarlo amigas Lo voy a tallar Con un trapo con jabón Húmedo Con fabuloso Y luego amigas Con un trapo seco Así como me estuvieron Dando un tip En los videos pasados Y si amigas La verdad que me está funcionando Está quedando Súper súper limpia La sala Se mira muy bonita Así que pues Acompáñenme Y sigan Viendo amigas Súper súper limpia Súper súper limpia Súper súper limpia Súper súper limpia Bueno Después de un rato De tallarla Ahora sí A la trapeación Voy a terminar de trapear Y miren Qué bonito se ve Amigas Ya trapeadito Ay es que este piso Está súper cenizo Amigas Qué más quisiera yo Que esta casa tuviera Vitropiso No hombre Dieron un cambiazo Muy bonito Muy Muy padre Porque pues Iba a lucir más la sala Iba a lucir lo que es todo Pero bueno amigas Más adelante Más adelante A ver qué pasa Después de volver a barrer Muy bien Voy a darle otra pasada Al piso Para que quede pues Un poquito más brilloso Porque si se dan cuenta En cuanto se seca Se pone cenizo Amigas Es lo que no me gusta Parecería que está sucio Pero no amigas Es que así es este piso Así es como Como cenizo Como no sé Como grisoso Como ya no sé Ni qué colores Pero así son pues Porque es como De cemento no más Y por acá Sigue la Sofía amigas Limpia y limpia La pared Ahora se puso A limpiar Hasta el garrafón Amigas No si Estas niñas amigas Se entretienen Demasiado Con la limpieza Yo creo que las voy a poner A limpiar un poquito Más seguido Y así estuvo quedando El resultado final De la sala Miren que hermosa Se ve amigas Muchas me dicen En comentarios Ay que tu sala Ya está bien vieja Y que se ve bien fea Pues no amigas Solamente estaba Mal acomodada Y un poquito sucia Y empolvada Pero ya que la limpia Uno y la acomoda Pues se sigue viendo Bien bonita Y bien hermosa Pues la verdad A mi si me sigue Gustando demasiado Y por acá amigas La cocina Se las quise mostrar Otra vez Porque ya es de día Ayer se las estuve Mostrando de noche Y pues así se ve Amigas Ya combina todo Ya combina el papel tapiz Ya combina la estufa Ya combina el refri Ya combina mi sala Ya combina el comedor Y yo pues contenta Y yo pues contenta Por acá tengo unos trastes limpios Que estoy escurriendo Para acomodarlos Y por acá la estufa Comentarios Pues bueno amigas Ya me voy Me despido de todas ustedes Gracias por tanto apoyo Gracias por estar aquí presente En un video más En serio que lo valoro mucho eso Se los agradezco de todo corazón Porque yo sé amigas Que somos mamás La mayoría de las que están aquí Somos mamás luchonas Entonces pues por eso me ven Porque se identifican un poquito conmigo De que andamos del Timo Al Tango Entonces pues gracias Por hacer un pequeño espacio Para ver mi video Porque pues yo amigas También no tengo tiempo a veces Y pues yo también sé Que ustedes tampoco Entonces lo valoro Les agradezco mucho Y lo valoro demasiado Que estén aquí En serio amigas En serio Y pues bueno amigas Muchas muchas gracias En serio de todo corazón Y bueno sin más que decir Y sin más de lo hablar Las quiero mucho Les mando un beso Y nos vemos en un próximo video Bye No se olviden amigas De regalarme un like De darme un like a mi video Dejar su suscripción Activar la campanita Para cuando yo suba un video Les notifique Paola López ha subido un video Y dejarme un lindo comentario Bye